Colombia, muy buenas noches, son las 11 y un minuto del día miércoles 12 de enero de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. El 2022 empieza con suerte, cayó el acumulado de revancha por primera vez en Girardot. Son 18.700 millones que dan el mejor inicio de año para una familia que creyó en las señales. Juega Baloto y Revancha y conviértete en el segundo multiafortunado del 2022 con los 19.000 millones de Baloto y los 1.000 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 34, 3-4. segunda balota 41, 4-1, tercera balota 11, 1-1, cuarta balota 2, 0-2, quinta balota 1, 0-1. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 10, 1-0. Mucha atención, para revancha los primeros cinco números son 32, 3-2, 12, 1-2, 30, 3-0, 2, 0-2, 17, 1-7. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 1. 0-1, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto y Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto y Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto y Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.